Bueno mi gente, aquí les enseñare como ponerle un traje a nuestra foto Bueno, aquí están los tutoriales de los trajes Bueno, eso ya yo les pondré en la página como descargar el patch de los trajes Aquí usted verá todo el modelo que tiene los trajes Bueno, vamos a comenzar con nuestro video tutorial A como ponerle un traje a nuestra foto Bueno mi gente, lo primero que tenemos que hacer es como en la foto Cortar la foto a la medida del traje Bueno, vamos a ponerle aquí, aquí está, doy media, 2.2 No hay cosa, 1.1 por 2 Pero como está viceversa, ahí se va a cortar solo la capa de arriba Pero nosotros no lo queremos, sí Nosotros queremos viceversa, acá Uno le va a dar 2.1, 2.5 por 2 Esa es la imagen y el corte que le vamos a dar Seleccionamos Bueno, veo que mi imagen está un poquito doblada Solo le damos control T Y vamos buscando la saturación de la imagen Buscando más o menos que no quede acorde De como está nuestro traje Acá No es interesante porque ya el poloche Y el traje lo cortaremos Vemos que el traje más o menos está un poco derecho Aquí estamos todos los trajes que nosotros queráis Lo que tenemos que hacer es buscarlo uno por uno Como aquí Lo deselecciono Luego que lo deseleccione todo Deselecciono Busco el traje que yo quiero Luego que haya el traje que esté a mi gusto Lo pondremos hacia la imagen Bueno, ya hay uno Le damos control V Ya veréis que no aparece el traje aquí Vamos buscando Dándole al cheat Y alterna para que vos vaya cogiendo la medida del traje Vamos buscando Saturalmente Vamos buscando la medida del cuello Hacia el traje Como veráis El traje Tiene como una punta Buscamos la medida Ya verás Como no está quedando nuestro traje Solo lo que tengamos que hacer es Siguir buscando Siguir buscando Busco La medida de mi traje Si me queda un poquito Largo Lo voy buscando la medida Vamos a ponerlo Que comience en esta esquina Lo ponemos en esta esquina Vemos que nuestro traje Tiene como estas puntas Y se las cortaremos ahora con el borrador Vamos buscando la punta Para que se vea que es el fondo de atrás Jalamos un poco el traje para abajo Para que nos quede un poco más perfecto Ya vemos que nuestro traje está quedando bien Entonces vamos a borrar esta aquí Presionando cheat Para que se vaya borrando El que quiera Vamos a seleccionar de nuevo Ahí cortando el borracheri atrás No es necesario que quede tan perfecta Porque solo es una muestra Usted se va guiando después Como funcionaría Ya está viendo que no está quedando la foto Como si no que Como si tener el traje puesto Bueno ya veráis ahí que Tiene el traje puesto Pero ahí está quedando un poquito mejor Ahí queda un poco mejor No es necesario No es nada tan necesario Que quede perfecto aquí Lo importante es que usted Ya su imagen Lo ponga a la medida que usted crea Vamos a darle un fondo Podemos darle un fondo a su cielo O el que usted desee Vamos a ponerle FFF No Vamos a ponerle 0012FA O sea Espera hay que calmo Vamos a darle Un bote de pintura atrás Y ya verás que en otra foto Está como si está bien reciente Con el traje puesto Vamos a buscar los otros más colores Que este ya más Productivo Verás que en nuestra foto atrás Se ve más mejor Se ve que está reciente Pero no importa Lo importante No es que usted La tenga como Tan perfecta Bueno Muchas gracias Mi nombre es Santiago Paulino Y sigue esperando nuestro video tutorial Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver